En esta oportunidad me encuentro en Metapán, precisamente enfrente a la iglesia de Metapán. Estoy acá ubicado exactamente en lo que es en el parque y aprovechando una visita con un amigo, quiero compartirles con ustedes un poquito de lo que es acá, esta bella ciudad de Metapán. Es una ciudad próspera, que tiene su propio equipo en la Liga Mayor, tiene una gran empresa que es Polsing, que le da trabajo y desarrollo económico, social también a lo que es la municipalidad, le da un gran aporte. Como pueden ver, acá estoy enfocando lo que es la parte del parque. Un saludo a todos aquellos amigos de Tapanecos, que pueden apreciar este video a través de las cámaras de Jason Galvez. Acá estoy, pueden observar, vamos a hacer un breve recorrido de cómo está actualmente este parque. Así que vamos a enfocarnos, vamos a enfocar acá al costado norte, no, al costado sur sería, donde están colocadas todas las banderas, los pabellones, pabellón centroamericano, lo podemos llamar así. Y donde también podemos observar lo que es un reloj muy bonito, donde da la hora, que está bien. Son las 3.25. Pueden observar, inclusive, esta es la parte como centro histórica de la ciudad, donde podemos observar también acá, el palacio municipal, la alcaldía. Cómo pueden observar la fachada, cómo está muy típica, muy colonial. La han preservado y eso es muy bueno para el turismo, para que nuestros amigos turistas, tanto nacionales como extranjeros, puedan venir. Así que acá les estoy compartiendo un poquito de lo que es el municipio de Metapán. Recuerden que acá está, en este municipio, el Parque Nacional Montecristo, que es muy visitado por turistas nacionales y extranjeros. Así que acá estamos viendo este monumento, conmemorando los 200 años del primer grito de independencia centroamericana, plasmado en un reconocimiento aquí en Metapán. Pueden ver, acá está lo que es este busto. Me imagino que es algún prócer o alguien que fue muy importante en el primer grito de independencia centroamericana. Así que acá seguimos caminando al contorno del centro de la ciudad de Metapán. Pueden ver, aquí está la zona recreativa infantil, como lo pueden observar. Por lo visto está recién hecho, pueden ver. Así debería detener la administración municipal de Quezaltepec. Qué lástima que no nos hacen caso. Aquí está un vivo ejemplo de cómo podrían quedar los juegos recreativos. Pueden ver, señores de la alcaldía, aquí está un ejemplo de un prototipo que pueden comprar y adquirir para la niñez quezalteca. Miren, aquí están las ideas más que claras, juegos infantiles para menores de edad de 1 a 8 años. Es esta zona exclusiva para niños, donde también los padres de familia pueden estar acá tranquilamente. Pueden ver cómo los niños se divierten en este parque muy completo, por lo que estoy observando. Así que, aprovechando, es bueno apreciar, no sé a quién. Y si ustedes observan el palacio municipal, ni bandera tiene a qué partido político pertenece la actual administración. Así deberían de ser también ustedes que tomen el ejemplo. Así que, continuando. Acá están estas tomas que estoy compartiendo con todos ustedes. Pueden ver la tranquilidad que se maneja acá. Podemos seguir viendo y apreciando lo que es acá. Acá tenemos la plaza comercial, muy típica, siempre conservando las estructuras coloniales. Pueden ver acá, están las oficinas del equipo que algún día también se podría tener. También hay oficinas de turismo que las estoy enfocando en este momento. Hay cafeterías, hay platos típicos. Tal vez algún día podamos ver a un Quetzaltepec mejor. Y vemos que esta ciudad de Metapan está bien desarrollada. Si Metapan tiene Holcín, Quetzaltepec también tiene Corinca. Así que, también son empresas muy ricas que pueden compartir sus responsabilidades sociales y empresariales donando a la comunidad que tanto se le debe las ganancias obtenidas. Pueden ver, acá se nota la presencia mucho de la responsabilidad social y empresarial. Pueden ver el tipo de ladrillos que hay acá. No solo pusieron ladrillos así nomás, sino que son decorativos. Pueden observar acá lo que es la plaza. Un saludo a todos aquellos metapanecos que accidentalmente vieron este video y que ahorita están disfrutando de estas imágenes. Gracias por su preferencia y visitar el canal de Jason Galvez. Me cuentan que recientemente no estaba este kiosco. Lo vamos a ir a visitar para que vean cómo están las lámparas luminarias. Imagino que por la noche se va a deber un poquito más bonito. Y vamos a acercarnos acá para que puedan ver la decoración. Miren cómo está lo que es estas zonas. Estas decoraciones muy bonitas. Así que quería compartirles con ustedes parte de mi experiencia acá en Metapán. Y cómo se llama, pueden ver que está todo limpio, todo en orden. Que dan ganas de visitar este lugar más de una vez. Pueden ver su gente, tranquila, se siente con seguridad. En fin. Pueden ver cómo está todo. Ya vamos a llegar al costado norte. Prácticamente Metapán tiene mucho que ofrecer turísticamente. Tenemos lo que es Parque Nacional Montecristo. Que puede, es uno de los principales atractivos que tiene esta ciudad. Ya he tenido esa experiencia de visitarlo. Y no dudo que más de algún compatriota ya lo ha hecho. Así que voy a culminar este pequeño video reportaje. Y esperando que, como siempre, su servidor, Jason Galvez, haya llenado las expectativas. Y, como siempre, viendo que les podemos llevar de lo bonito de nuestro querido país, El Salvador. Así que desde la ciudad de Metapán, me despido para todos ustedes, Jason Galvez.